¿Qué tal? ¿Preparado? No, por favor, no. No, no, fue normal que le dijiste por favor, no. Bueno, está... Sin piedad. ¿Qué pasó? Está fría. Ah, tiene frío, otra vez tiene frío Gonzalo. No, no, tengo sangre caliente. Sí, pero tiene frío. Yo te abrigo, le gritaron de acá de la tribuna, mirá vos. Bueno, arranca a contestar Gonzalo. ¡Eh, eh! ¡Perdón, Jaime! ¡Perdón! ¡Dígame! No lo puedo decir porque lo tengo que proteger. A ver, si usted ve la replay, va a ver que el agua fue bidireccional. No, no. No quiero... Ha mejorado el estilo. No, no, no. La verdad, como quiero yo defender al programa, no voy a decir lo que pasó, jefe. El gato, por favor. Pero es curioso. No, no, no fue el gato el problema. Ah, no. De la tabla salió agua hacia el gato. No, no, me dio la bandina en la boca. No, no. Ay, y sacaste de la boca. Pero no hay la bandina en este juego. Bueno. Arranca. Ay, ay, ay. Lo que hizo Gonzalo, jefe, si usted lo hace en una cancha, lo echan de la cancha. Si lo hace colgado en el alambrado. Si, yo no lo vi si no lo echaba de aquí también. Bueno, arrancamos entonces. Esto es... Combate. ¿De qué color es la línea B del subte de Buenos Aires? Roja. Correcto. ¿Cómo se apecide el autor de la novela Rayuela? Cortázar. Correcto. ¿En qué año ganó Lanús la Copa Sudamericana? Eh, si no la haces un... Eh... Dos mil... Doce. Dos mil trece. Ay, ay, ay. ¿Qué herramienta se utiliza para destornillar? Destornillador. Correcto. ¿En qué deporte se destaca el Pato Cabrera? En golf. Correcto. ¿Qué actor argentino intentó subir el Everest con la bandera de Donar Sangre Salva Vidas? Eh, arana. Correcto. De la serie Hey Arnold, ¿quién tiene cabeza de balón? Arnold. Correcto. ¿Qué animal relincha? Caballo. Correcto. Además de la corteza y el manto, ¿qué otra capa compone a la tierra? Corteza, manto, núcleo. Correcto. ¿Cuál es la ciencia que estudia los fósiles? Eh... Paso. Paleontología. ¿Cuántos años transcurren entre un juego olímpico y el siguiente? Cuatro. Correcto. ¿Quién es el líder del torneo argentino de primera división? Boca Juniors. Correcto. ¿Cómo se llama la hermana de Wanda Nara? Zaira. Correcto. ¿Junto a quién conduce Zaira Nara, tu mejor sábado y tu mejor domingo? Correcto. ¿Quién protagoniza en el teatro Más Respeto que Soy Tu Madre? Gazaya. Correcto. ¿Con qué conductor está en pareja Sabrina García Arena? Paso. Germán Paoloski. ¿De qué banda es la canción It's Time? One Direction. Imagine Dragons. ¿A qué equipo le ganó River en el partido que jugó ayer? San Lorenzo. Correcto. ¿Junto a qué familiar suyo actuaba Miley Cyrus en...? Y cayó al agua Gonzalo, jefe. Cantidad de respuestas correctas. 14, señor. Buena performance. La de Boca la dijo bien. La única, la de Lanús, que él dice que es hincha Lanús, es la única que no la sabía. Está bien. ¿Qué le va a hacer? No la supo, no la supo. Él dice, señor. Él dice, pero también tenemos el tuit. Bueno, participante número 2. Uy, la tiró al agua Flor Viña antes de que juegue. Ay, 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 hay un jueguito. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con esos abrazos? No entiendo nada yo. Esto termina mal. La veo sonriente a Flor Viña. No es que la vi enojada porque la tiró al agua. ¿Qué dice nuestro público? A ver. Arroba Bravi featuring Gravano. Dice, Gonza no es Gonza sin hacer esto. Mirá, está el peinadito. Compate en mi semana. Y ahí está peinándose Gonzalo, que no supo cuándo salió campeón Lanús. Es una copa también pequeña, pero no lo supo. Señor, antes de comenzar el juego, tengo una replay para compartir. A ver, mirá. Mirá, ahí pasa. Mirá, mirá. Ahí está Flor Viña. Le dice algo. Y él mirá lo que hace. Ah, al agua. Al agua. Y me mira a mí como si yo pudiera hacer algo. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué pasó, Florencia? No, que está ganando todos los puntos. Ah. Está ganando todos los puntos. Entonces me enojé cuando le hice cosas y me enojé de vuelta. Pero esos juegos de mano entre hombre y mujer, a veces puedes verse visto como provocación. No, no, porque a mí me tratan como un hombrecito más. Ah, mirá. Eso incluye a todo el staff. Todos los compañeros la tratan como un hombre más. Un hombre más. Sí, como un hombre más y sin novio, en Okiato. Ah, pero Okiato sigue, está en el equipo titular todavía. Sí, perfecto. Bueno, no sé si le habrá gustado esto, pero se la tiene que bancar. Es así, ¿no? Arranca entonces a responder Florvinia. Hoy está Egato re-loaded porque aplaude. Está contento. Esto. Volvió a sus maldades. Combate. Combate. Y digo, ¿en qué ciudad se encuentra la Torre de Pisa? En Italia. En Pisa. ¿En el equipo de qué ciudad jugó Michael Jordan luego de Chicago Bulls? En los Knicks. Washington. ¿Qué árbitro del fútbol argentino estuvo envuelto en una gran polémica el último fin de semana en el partido Vélez-Arsenal? Paso. Delfino. ¿En qué provincia se encuentra la ciudad de San Rafael? En Mendoza. Correcto. ¿Cuántas letras H tiene la palabra arpa? Ninguna. Correcto. Según el refrán, ¿qué se acaba una vez muerto el perro? La rabia. Correcto. ¿Con qué actor está en pareja Lali Espósito? Con Benjamín Amadeo. Correcto. ¿Al estadio de qué equipo de fútbol se lo conoce como el cementerio de los elefantes? El Chacarita. Colón de Santa Fe. ¿Qué argentino fue campeón de la NBA en San Antonio Spurs? Junto. Junto. Ya contestó, FF, ¿no? Ginóbili. Oberto. Junto a Ginóbili, decía la pregunta. ¿Quién fue el invitado de TBR el último fin de semana? La abuela. Leo Sbaraglia. ¿Qué grupo musical vino el último viernes a combate? Banda 21. Correcto. ¿De qué banda es la canción Pasos al Costado? Paso. Turf. ¿Cuántos barrios hay en la ciudad de Buenos Aires? Tres. 48. ¿Cuántos minutos son 720 segundos? Mil. 12. Refiriéndonos al rugby, ¿qué significa la letra U en la sigla UAR? Al agua. Al agua. Flor Viña, que no tuvo una gran performance. No, señor. ¿Cantidad de respuestas correctas, jefe? Cinco, señor. Cinco. Poco, poco, poco. Y ahora le toca a Anitta, jefe, que se está preparando. Le falta un rato todavía, Anitta. Ajá. Bien. Entonces, mientras tanto, le comento con respecto al juego anterior. Como se han apagado siete velas verdes y tres rojas accidentalmente, vamos a volverlo a jugar en un rato más. Bueno, vamos a jugarlo de nuevo, perfecto. Entonces, vamos a apagar toda corriente de aire. Sí, señor. Ahí está preparada Anitta. Buenas tardes, Anitta. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, está preparada. Ay, 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 ay. Anitta, ¿cómo está todo el asunto del novio? Ay, hermoso. El alambrado. Tengo unas imágenes para mostrar. Estuve el fin de semana. Unas imágenes para mostrar. Bueno, ya las vamos a ver. Acá, mientras tanto, hay gritos varios. ¿Está preparada Anitta? A ver. Perfecto. Bueno, esto es... Combate. Combate. Y digo, ¿cuántos minutos son 360 segundos? Paso. Seis. Refiriéndonos al tenis, ¿qué significa la letra A en la sigla ATP? Argentina. Asociación. ¿Cuál es el tenista argentino mejor rankeado dentro del ATP? Del Potro. Leonardo Mayer. ¿En qué continente se encuentra el Gran Cañón? América. Correcto. ¿Qué equipo se encuentra último dentro del campeonato argentino de fútbol de primera división? Voy a decir Boca porque es una... Arsenal. ¿En qué mes cumple su primer aniversario combate a Argentina? Ah, en... En mayo. Correcto. ¿Cuántos días tiene el mes de mayo? 31. Correcto. ¿Cómo se llama comúnmente al compuesto químico H2O? Agua. Correcto. ¿En qué país nació la cantante Taylor Swift? Canadá. Estados Unidos. Además de Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, ¿con qué otro país limita la República Argentina? Paso. Bolivia. Una de las Islas Malvinas se llama Gran Malvina. ¿Cómo se llama la otra? Pa. No sé. Soledad. Completá la frase del chapulín colorado. ¿No contaban con...? Mi astucia. Correcto. ¿A partir de qué edad es obligatorio el voto en la República Argentina? 16. 18. ¿Cómo se llama la estrella de nuestro sistema solar? Luna. Sol. ¿En qué continente se encuentra el Vaticano? Europa. Correcto. ¿Qué color se dice pink en inglés? Rosa. Correcto. ¿Qué actor encarnó a Jack Sparrow en Piratas del Caribe? ¡Ay! ¡Me caigo y no quiero! Al agua. Al agua, Anita. Era Johnny Depp. Johnny Depp. Era Johnny Depp, que no es Daniel Osvaldo. Era Johnny Depp. Respuesta correcta para Anita, jefe. Siete, señor. Siete para Anita. Un poco floja las últimas performances de la tabla. Vamos a ver qué tal le va a Candelaria. Ya, mientras Egato la va a ayudar a Anita a subir. Ahí está, ahí le está dando una mano. Todavía confía. Y entonces, ahí se va a acercar. ¿Qué hace, Egato? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La está secando, Anita. Egato, tiene trabajo que hacer. Egato, por favor, preséntese. Egato, tiene que preparar a la próxima participante. Yo entiendo que quiere quedarse ahí con Anita, pero tiene que preparar. Y ahora va a contestar a Candelaria. Y mire, ahí está, ahí se está preparando. Ah, que levanten el micrófono, está pidiendo, Egato. Hace gesto. Muy bien, Egato. Hace gesto. Hace gesto. No, vaya ahí a trabajar, Egato. ¿A quién? No puede interactuar con nuestro compañero, Egato. Están trabajando. Le hacen gesto abajo. Un día le voy a contar todo. Van a entender todo. Ustedes de su casa. Ahí está. Perfecto. Ahí está, Contesto. Que lo levantaron. Ahí está. Para esto. Muy bien. Perfecto, Egato. Perfecto. Está lista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Candelaria. ¿Ten todas las empanadas? No probé. Yo probé una, pero un poquito así, como un médico. Una comí. ¿Sabes lo que me hace una empanada a mí? Pero me echancar una empanada como si me hubiera una comí. Una. Yo ni una. Muy rico, muy rica. Muy rica. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Estamos listos. Bueno, perfecto. Esto. Esto es. Bate. Bate. ¿Qué nombre tiene en nuestro país la llamada fruta de la pasión? Banzana. Maracuyá. ¿Cuál es la segunda vocal del abecedario? ¿La segunda vocal? Sí. E. Correcto. ¿Cuánto pesa un litro de agua destilada? Un litro. Un kilo. Correcto. ¿En qué provincia argentina se encuentra el Golfo de San Matías? Santa Fe. Río Negro. ¿Cómo llamamos comúnmente al cloruro de sodio? ¿Soda? Agua con sal. Sal. ¿A qué personaje histórico se lo conocía como el Corzo? Paso. Napoleón Bonaparte. ¿De qué color son las letras del logo de combate? Grises. Azul. ¿Cuántos colores tiene la bandera de Suiza? De Suiza, dos. Correcto. Según la novela de Julio Verne, ¿en cuántos días los protagonistas dan la vuelta al mundo? En ochenta. Correcto. ¿Qué actor interpretó al personaje Forrest Gump? Ay, puta madre. No, ese no. Ay, no me sale. Paso. Tom Hanks. ¿De qué colores son los taxis en la ciudad de La Plata? Amarillo. Blanco y verde. ¿Quién es el padre de Luke Skywalker? Paso. Darth Vader. ¿Qué color se dice blue en inglés? Azul. Correcto. ¿En qué país dirige Marcelo Bielsa? Marcelo Bielsa. País de Italia. Francia. ¿Cómo se le dice comúnmente al estadio de fútbol Alberto J. Armando? Paso. La Bombonera. ¿En qué ciudad estadounidense se encuentra la Casa Blanca? Paso. Washington. Y a la agua, Candelaria, jefe. ¿Cantidad de respuestas correctas para Candelaria? Cuatro respuestas correctas, por lo tanto. El punto de este juego es para el equipo verde. Vamos, chupare. Punto para el equipo verde.